A un delicado, se reporta el estado de salud de la mujer que pasado lunes fue atacada por su propio esposo en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La mujer, quien recibió 16 puñaladas de manos de su marido, sigue internada, pero ya recobró el conocimiento y lo primero que pidió fue ver a sus hijos. Se informó que los niños de la pareja se encuentran bajo el cuidado de su abuelo paterno. La madre de los niños continúa recuperándose, mientras que su esposo, quien tras atacarla intentó quitarse la vida, también sigue internado bajo custodia y en cuanto sea dado de alta, será requerido por la autoridad.